La vez está enojado y aunque el loco crea también Porque no le brinde aquello que recibe la sartén Compañero, si te casas busca una mujer morena Que de las blancas y nubias te tientosa de una buena No hay bajo A ver los auténticos por favor No hay bajo La somatía levanta, estampada en la heredera Que de madrugó por ver que el otro se vio de mí Que el otro día me pasea, me dijo una señorita Como no pare los hombres teniendo camisa tripa Tristes guerras si no es amor la empresa Tristes, tristes Tristes armas si no son las palabras Tristes, tristes Tristes hombres si no mueren de amores Tristes, tristes Si me llevan a la guerra, ¿qué será de mí? Si me llevan a la guerra, si me llevan a la guerra, no vuelvan a venir de dolor Salir de mi lichiano, salir 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 Falta camisa roja, no me han venido de dolor prisionero me llevan a mi amor, prisionerito me llevan a mi amor. Y una paloma blanca, venida de color, y un sargento segundo, del primer batallón de dolor, salí, 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 salí mi amor.